Bueno, y pasamos al tercer tema, que es el tema del debate, que se dio el segundo debate a candidato a presidente de la nación. A mi gusto fue más aburrido que primero, más... Tuvo menos... Yo me dormí antes. Los dos, la verdad, que fueron bastante aburridos. Fueron mejores, para mi gusto, los de TN, los de A2 Voces, que por no nos permitían ese diálogo mano a mano. Que uno, como que prácticamente se batía a duelo con otro y lo llevaba adelante de todo y había una pregunta. Y una repregunta, porque yo creo que lo más aburrido del debate fue que eran todos discursos, eran todas cosas prearmadas. Porque todos a priori sabían qué iban a decir en cada circunstancia. Sabían qué iban a preguntar, probablemente especulaban con la pregunta que le iba a hacer el otro candidato a ellos y sabían qué responder. Entonces no había un lugar a una respuesta, a una repregunta de la respuesta que hicieron antes. Entonces era muy aburrido porque todos tenían ya escrito lo que iban a decir. Yo creo que, como análisis, veo que yo no vi un claro ganador. Sí la vi mejor a Bullrich respecto a su primer debate. Todos cumplían. Dicen que estaba enferma en el primer debate. Hay que ver si es real. O sea, en el primer... O sea, yo... Mirá, a los que vi más desdibujados que los vi mejor en el primer debate fue a Schiaretti y a Bregman. Los vi como más flojos respecto al primer debate. Y después yo vi como algo parejo entre Milley, Massa y Bullrich. Bullrich mejoró respecto al primer debate. Massa, para ser el peor gobierno más o menos de la historia democrática, la tuvo regalada. Porque no es que lo pulverizaron, o sea, lo atacaron, pero no es que... Y Milley, dentro de todos, estuvo medianamente normal. No fue neutro en ambos debates. No le entraron piñas fuertes. Tampoco él destrozó mucho a otro. Yo creo que estuvo relativamente parejo entre los tres candidatos más importantes. Sí la vi mucho mejor a Bullrich respecto al primer debate, que el primer debate va a ser un desastre. La que más sumó objetivamente en los debates fue Bregman. Y de hecho hay una apuesta entre otros dos. Tenemos una apuesta, sí. Tenemos una apuesta que la hacemos pública, que es que para mí la izquierda va a estar más cerca de 10 que de 3. La apuesta en limpio es si saca más de 6,5. Aclaremos una cosa a nuestros queridos. Es ludópata. A mí me gusta apostar. El punto de inflexión es 6,5. Si saca 6,5 no sé qué haremos, pero no creo que pase exactamente. Y por encima de 6,5 van a yo, por debajo van a vos. Pero realmente creo que el... Si saca 6,5 me mato. 6,5 0,0 0,0 0,0 0. Yo creo que Bregman estuvo... Pero creo que sumó. Yo no sé si su mano suma. Bregman dice lo que dice siempre en la izquierda, que no lo vota. Tiene un par de chicanas que entraron perfectamente. Yo creo que en el primer debate... Gatito Pimoso, primer debate, y después segundo debate fue 25 porros. El problema, me voy a poner en la cabeza a alguien de izquierda. La persona de izquierda tiene dos tipos de votos en esta elección. Una es votar a Massa, aunque Massa no es que sea un comunista, pero es votar al kirchnerismo. Y la otra es votar a Bregman. Si vota a Bregman es como que es un voto testimonial, de decir, no me gusta nada, voto acá. Pero mucha gente de izquierda tiene miedo en serio de que gane Milley y le tiene miedo a Bullrich. Porque si hubiese sido la reta, lo veían como algo más distinto. Pero es gente que lo detestan a Milley y la detestan a Bullrich. Entonces es gente que va a haber un voto útil a Massa ahí, contra lo que ellos consideran la derecha que viene por todo. Entonces esa gente me extrañaría que saque 6,5. Massa es el peor gobierno de la historia y sin duda es la peor elección del peronismo y es un desastre. Pero vos andás a personas progresistas, no al comunista fanático que va a votar a Bregman, al progresista que es más de izquierda, que tal vez ideológicamente está más cercano de Bregman que de Massa, pero lo ve como un voto útil. Le tienen miedo a Milley, le tienen miedo a Bullrich. Yo creo que mucha gente que votó a la reta puede llevar a la frente izquierda. No, no. Para mí todas esas especulaciones no sirven para absolutamente nada. Gente que votó a Grabois va a votar a la frente izquierda. Por eso, a él le gusta ese tipo de cosas. Son especulaciones totalmente que no sirven para nada. No sirven para nada, no es análisis. A vos también te gusta, pero no estás de acuerdo. Yo, o sea, me gusta la especulación. Lo veo difícil por un tema de voto útil. Es como cuántas veces hubo un candidato que tal vez era más público biológicamente. Pero el votante de izquierda de la reta, ¿quién vota? A Bullrich. ¿De izquierda? Sí, sí. La mayoría a Bullrich y a de un sector mínimo a Massa. Pero no, pero... ¿No ha sido nadie? Que no, nadie. O sea, para mí la mayoría... O sea, la mayoría de la reta va a Bullrich. Vos le decís eso independientemente de si es cierto o no, porque ya se va a comprobar lo que le duele a él. Porque la gente que quiere a Millet está desesperada porque el Balotage sea con Massa. Si el Balotage no es con Massa, no los deja dormir. No, no, a mí me encantaría que el Balotage, sinceramente, sea con Breckman. Yo creo que, como análisis, si yo tenía que apostar, para mí el Balotage es Millet y Massa. Si tengo que apostar, el Balotage es Millet y Massa. No, pero vos vas a mis deseos. Porque decís, me encantaría que sea con Massa. A mí me encantaría... No, porque vos decís, no, a mí me parece... Y se habla de temas que son incomprobables hasta el momento de la elección. Emilio, a mí me encantaría que la gente no vote a ninguna coalición que haya ya estado en el gobierno y que haya arruinado el país hasta donde estamos ahora. Hasta ahora estamos hablando. Hasta ahora estamos hablando. Déjame responderte, déjame responderte. Si fuera por mis deseos, me encantaría que la gente vote o a la izquierda o a Millet. Porque fueron los únicos que no estuvieron en el poder. Hacíamos a mis deseos. No sé por qué... ¿Por qué me incluís a mí en un deseo que yo no tengo? Porque es lo que yo estoy notando en toda la gente que es fanática de Millet. Una cosa es lo que le conviene electoralmente a Millet. A Millet le conviene electoralmente ir contra Massa. A Millet le conviene electoralmente. No hay ninguna duda. Está bien, pero yo lo que voy a decir es que empezamos a hablar de qué nos pareció el debate y bueno, empezamos a ver, bueno, pero si pasa... No sabemos qué va a pasar. Las elecciones se ven en el momento que se cuentan los votos. Todo lo demás no sirve para absolutamente nada. Es un juego. Pero no es un juego porque nosotros estamos hablando de, bueno, qué nos pareció el debate. El debate fue pedorro, como son todo este tipo de pedorro. Mal organizado. De debate. Massa es más falso que una moneda de cuero. O sea, no importa lo que diga. Bregman repite lo que repite la izquierda desde el inicio de los tiempos. Yo creo que... ¿Entendés? Es que Arendti vive en un mundo en el que todos queremos vivir. Vamos a ver dónde está. Parece Jean Grilla que está hablando. ¿Entendés? Patricia hace lo que puede. Y Millet es un mediático. Millet se lo ve no en un debate. Al otro día le hizo un reportaje a Feynman. Y ahí surge Millet. Cuando no tiene a nadie enfrente. Lo que yo creo es que el debate en Argentina no es tan determinante. Y es más como que es un show. Pero sí me pareció que, por ejemplo, si Bullrich hubiese tenido una actuación destacada, tal vez hubiese sumado la gente como que está entre más indecisa. Que Millet para mí se viene llevando más a los indecisos. No, lo podemos saber. Mira, yo he encontrado gente. Yo comparé en el trabajo. Sí. Que en otros momentos han votado... Tienen ideas liberales, votan gobierno... Y en las elecciones, en las PASO, no fueron a votar. Claro, obvio. Hay mucha gente que no votó. No ha querido votar. Y uno especificante me dijo, yo no tenía a nadie para votar. No quería votar en blanco. No quería hacerme anular el voto. No fui a votar. Claro. Entonces, son unas elecciones que vienen muy empiojadas, muy complejas, sobre las que es muy difícil hacer... A mí lo que me sorprendió en las PASO fue el favorable resultado de Millet en lugares históricos de Juntos por el Cambio o el Radicalismo. Eso es lo que... Yo creo que si ahí Bullrich no revierte fuerte, en serio, no tiene ninguna chance. Ahora, con lo que yo digo siempre es, lo votan a él como mediático y en las provincias, o sea, Santa Fe, el que sacó más votos, fue Millet cuando fueron a PASO y después Arrasa Cambiemos. Y la gente que supuestamente tiene la misma cidad que Millet, saca el 4% de los votos. Sí, yo creo que hay un voto útil ahí, me parece. Yo no sé si hay un voto útil. Yo creo que la gente... Y esto surge cuando... Son casos puntuales, pero van los periodistas y le dicen, ¿a quién votás? A Millet. Sí, sí. El proyecto que tiene es este, ah, no, yo estoy en contra. Sí, sí, sí. Eso surge mucho. Surge, surge en las encuestas. En San Juan sacó más votos, en Mendoza sacó más votos, en San Luis sacó más votos, todo cuyo lo ganó, lo ganó. Cambiemos. Hablamos el programa pasado, la gente vota a Millet y no por su plan, sino porque es el único que presenta un plan. No, yo creo que lo votan por... Lo votan por... Es un personaje mediático. Pero eso es el único que genera confiabilidad y que por lo menos sabe algo y va a hacer algo. El voto de Millet, para mí hay distintos tipos de votantes. Tenés el que es ideológico, que apoya... ¿2%? No, no es que... O sea, no necesariamente es la persona que leyó todo, pero que tiene una cosa más liberal y más en los jóvenes se ve eso, que no necesariamente es alguien que lee en la escuela austríaca. No es el lector de Rothbard. No es el lector de Rothbard, de la escuela austríaca. ¿Qué es? ¿El liberal? ¿Por qué? Es liberal porque así como hay socialistas que no leen Marx o no leen ningún autor de izquierda, hay gente que dice yo quiero distribuir riqueza y hay otros que dicen yo quiero libertad para emprender, libertad para comprar lo que quiero, para importarme... Se siente representado por ciertos valores. Se siente representado por, por ejemplo, el libre mercado, por menos Estado, sin hacer un análisis ideológico a fondo. Es como que se siente más cercano a esas ideas. Eso pasa en todos los países. Hay gente que se identifica más con el libre mercado y hay gente que se identifica más con el Estado presente. Y eso es al margen de que vos leas von Mises o que leas Karl Marx. Pero muchas veces eso ni siquiera es permanente. Total, total. Puede cambiar. Puede cambiar. Son ciclos de país. Primer gobierno de Menem, encontraba gente que te decía hay que votar a alguien distinto, a Rico o a Zamora. Y vos decís, a Rico o a Zamora, los extremos. La gente no quería la ideología de Rico ni la de Zamora, ni se había vuelto trotskista. Simplemente lo que decía es hay que votar a uno distinto. Y eso es muy difícil de después, cuando te encontrás con que lo que estás votando no era lo que querías, sostenerlo. Un gobierno que llega, además con una debilidad de no tener un solo gobierno provincial prácticamente sin senadores, prácticamente sin diputados, prácticamente sin intendentes es muy difícil. Pero déjame decir algo más. Yo creo que el votante de mi ley está dividido en tres sectores. El ideológico. El ideológico. El antisistema, que dice la casta, no sé qué. Y el que lo ve como algo nuevo. Que dice, yo ya me comí dos goles. El mayoritario, según mi forma de ver, es ese. Bueno, puede ser tranquilamente ese. Y eso lo vuelve a poner mi ley muy débil. Es el que explica el fenómeno. Ese es el primero que te abandona. El votante de algo nuevo. Es el primero que te abandona. Perdón, el votante de algo nuevo es el que explica el fenómeno. ¿A quién votás a mi ley? ¿Estás a favor de lo elizón? Yo creo que mi ley va a tener dos años. Los primeros dos años son clave, si llega a ganar, para acomodar las cosas. Después de dos años, para mí, no va a tener como que la gente esa que tal vez lo vota por algo nuevo, no se la va a perdonar. El ideológico, obvio que lo va a bancar los cuatro años. Según, ahora, vamos, si quieres. Si le va bien, vas a sumar más.